Yo la verdad me siento apenada por lo que ha sucedido a mi compañera, la cual no podrá participar en los Juegos Panamericanos y yo quería comentarles que yo no pude reemplazarla, principalmente por dos razones. Una, porque se me comunicó muy cercano la competencia y para lo cual yo no me había preparado, ya que debido a que para una maratón se realiza una preparación mínimo con dos meses de anticipación. Y yo no puedo correr el riesgo de enfrentarme a esta competencia sin haber realizado la preparación y poder causar algún daño o alguna lesión en mis piernas. Y bueno, lo segundo es que yo ya tenía un compromiso en Colombia desde hace un mes y es el domingo la competencia, que es la media maratón de Bogotá y a la cual yo estaré asistiendo. Y bueno, de todo, muchas gracias a todas las personas que me han apoyado y han confiado en mí para yo poder participar en, o han querido que yo participe, pero lamentablemente no podré y sé que vendrán mejores cosas tanto para mí y para todo el equipo, ¿no? Pero sé que vamos a estar bien representadas por mi compañera, Gleis Tejera, que se quedará lo mejor de ella. ¡Gleis! 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 ¡Gleis!